Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos aquí a corregir el tercer parcial de la primera evaluación de economía de cuarto de la ESO. Como veis, bueno, pues yo un ejercicio también de productividad, la productividad, punto umbral, son ejercicios que se repiten desde cuarto de la ESO a segundo de bachiller y luego que los que van a hacer exámenes de BAU, que es como se llama ahora, pues van a tener que saber como el nombre y el apellido de cada uno, ¿no? Y que luego, bueno, pues los que vayan a hacer economía de marketing o alguna especialidad o alguna carrera similar, pues van a tener que trabajar bastante sobre ello. Bueno, pues vamos aquí, el Real Sporting Mexicón vende en 2017 150.000 camisetas de su primera plantilla. En la cofección trabajan, como veis aquí, 50 trabajadores, 50 personas, cada uno de ellos 1.400 horas. ¿Cuál será la productividad del factor trabajo ese año? Vamos a ir haciendo uno por la productividad, la fórmula de la productividad siempre es la misma, en caso de la productividad del factor trabajo, pues esto que tenemos aquí, ¿no? Sería el producto total fabricado partido del número de paisanos o trabajadores y por el número de horas. Entonces, 150.000 partido de 50 y por 1.400 son 2,1 camisetas por trabajador y hora. Vamos a, para que se vea, porque esto yo siempre digo a los chavales que tienen que poner las unidades, porque si no, en algunos niveles ya superiores se pueden poner como mal, ¿no? El siguiente año se produce un incremento de 50.000 unidades, camisetas más, contratando 3 nuevos trabajadores y con las mismas horas. Calcular la nueva productividad, bueno, pues vamos otra vez a ello. La productividad de 2018 sería esta que tenemos aquí y sería 200.000, son 50.000 más, 53 trabajadores y 1.400 horas da 2,6 camisetas por trabajador y hora. Apartado C, como veis aquí, me pide la tasa de variación de la productividad y una tasa cualquiera y la tasa de variación de la productividad es, como veis aquí, esto que está aquí, que es la productividad del año actual, menos la productividad del año base, partido de la productividad del año base y por 100. 18 menos 17, partido de 17 por 100. Y nos da que incrementa un 23,8%. El siguiente apartado nos dice, se plantea cambiar la mano de obra por maquinaria y se sabe que 30 máquinas trabajando, vamos a dejarlo bien, 30 máquinas trabajando 800 horas fabrican 100.000 camisetas. Bueno, pues en este caso sería la productividad de la maquinaria, pero se hace exactamente igual, la productividad de la maquinaria sería el total producido, que son 100.000, partido de 30 máquinas por 800 son 4,16 camisetas por trabajador y hora. Y nos dice que, digamos, cuál es la mejor, pues evidentemente la más productiva sería la de la maquinaria. Y luego nos dice que citemos cuatro formas de incrementar la productividad, pues lo de siempre. Formación de capital humano, mejoras en el clima laboral de la empresa, incentivos que pueden ser incentivos económicos, incrementos de sueldo por productividad, incrementos de sueldo por objetivos. Puede ser también el tema de incentivos, pues pagarles vacaciones, dar días libres. También podemos hablar de las mejoras en tecnología, las mejoras en IMAX de Masí o las mejoras en las técnicas de gestión. Todas ellas nos servirían para incrementar la productividad de la empresa. Y vamos ahora a la parte teórica, que la parte teórica, en la parte práctica tenemos la definición del PIB, la eficacia, eficiencia y productividad. Bueno, pues vamos allá, esto lo vamos a hacer de palabra, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor constante de la corriente de bienes y servicios generados en una economía por una unidad de tiempo. ¿Esto qué es? Pues todo lo que se fabrica en un país valorado a precios de mercado de ese país. Recordar que el PIB es un instrumento que se utiliza para medir el crecimiento o la recesión o el estancamiento de los países. El siguiente que llega la eficacia, la eficacia sería conseguir los objetivos que se plantea. Y la eficiencia sería conseguir los objetivos con el menor gasto de recursos. Y la productividad, pues lo que tenemos aquí, que puede ser el conjunto de unidades físicas de bienes y servicios que se consiguen con cualquiera de los factores productivos. O podemos hablar de la productividad de empresa, que sería la relación entre el producto total y los costes utilizados o los recursos económicos utilizados tanto en pago de asalariados como en pago de maquinaria. Uno sería unidades físicas, que sería el factor trabajo, y otro sería la productividad de empresa, que sería en términos ya más económicos. La segunda, como veis, pues lo que se sugiere es que se hable de los sectores económicos y su interrelación. Bueno, pues sabéis que hay tres sectores económicos, que son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El primero, bueno, pues estarían todas las empresas que están trabajando con la agricultura, la pesca, la ganadería, todo lo que son recursos naturales, las madereras, las que se aplican al caucho. Y luego tenemos las extractivas, la minería, el petróleo. Hay mucha gente que cree que son del sector secundario, pero no son del primario. Todo lo que está relacionado con la extracción de recursos de la naturaleza. El segundo sería el sector secundario, que es el de transformación, que era, bueno, pues todo lo que era industria pesada, que, como sabéis, bueno, pues junto con las extractivas, a lo largo de los últimos 50 años del siglo pasado, las extractivas del sector primario, pues tuvieron un proceso de reconversión, porque entraron en shock, entraron en crisis, y por ejemplo, en el caso de Asturias, todavía lo estamos pagando, ¿no? Existe un desplazamiento primero del sector de mano de obra al sector primario secundario, y después del secundario se desplaza, como vais a ver, al sector testiario, que es el sector servicios. El sector servicios y es un sector muy heterogéneo, en el que existen, pues, un montón de empresas, que están relacionadas con el ocio y tiempo libre, servicios bancarios, alimentación, hostelería, hotelería, ocio y tiempo libre, pues, los servicios de asesoramiento, servicios bancarios, y la mayor parte de ellos, pues, están relacionados con las pymes, que son las empresas que más generen, digamos, economía, actividad económica en este momento, ¿no? ¿Cuál es la interrelación que existe entre los sectores? Y que, pues, bueno, pues es que los productos finales de algunas empresas de un sector van a ser los inputs o los factores productivos de otra. Imaginémonos el caso de una empresa que se dedica a la extracción de caucho de los árboles, ¿no? Pues con ese caucho, que sería una empresa del sector primario, se pasaría a un sector secundario, que sería la que hace, pues, por ejemplo, los neumáticos de los coches o les gomes para cualquier cosa, y esa, pues, pasaría a industrias, empresas que se dediquen a lo que serían, pues, los coches de coches, que ya son del sector terciario, o, por ejemplo, los que fabriquen, pues, gomes para los coches de autoscuela, o, bueno, pues, los borradores que no tengo aquí, no debo tener algún, no sé si tengo algún borrador, que, bueno, también sería, pues, para el sector servicios, que, digamos, que sería, pues, el de un comercio, ¿no? Y la tercera pregunta, que sería, bueno, pues, el factor productivo de recursos humanos, estaría relacionado con las empresas que se dediquen a sacar recursos humanos de la naturaleza, y, bueno, pues, son todos los elementos que nos encontramos y que tenemos que transformar, ¿no? Bueno, pues, estaría también el sol, el agua, el mar, el aire... Hay, bueno, tres tipos de recursos naturales, hay los que no están limitados, que son inagotables, que, bueno, pues, aunque el consumo sea, entre comillas, irracional, nunca se van a acabar. Luego están aquellos productos que son agotables, que son recursos agotables, que son aquellos que, como el petróleo, como el carbón, pues, va a llegar un momento próximo en el que van a desaparecer y, por eso, hay que ir tomando medidas para, pues, utilizar otros sistemas productivos distintos. Y luego están aquellos que son renovables, pero que tienen una tasa de renovación, en algunos casos, muy pequeña y que estos son también muy importantes que exista un desarrollo sostenible, unos modelos de desarrollo sostenible para evitar que se destruyan o que se gasten como que se consuman en una cantidad mayor de la que se fabrique. Bueno, como veis, esto sería la corrección del tercer examen. Como siempre, bajo licencia Creative Commons podéis utilizar el vídeo o lo que queráis. Espero que os haya servido. Muchas gracias, un abrazo y hasta otra ocasión. Hasta luego.